Atención, porque esto que estamos sufriendo ahora lo estamos viendo de manera muy palpable, pero hay un diputado, una persona que fue diputada del Partido Popular, Sergio Gómez Alba, que escribió un libro que se llama El diputado, donde ya escribe en ese libro que quien puso el huevo de la serpiente fue Zapatero. Le escuchamos. El señor Zapatero puso el huevo de la serpiente, que en la película de Bergman, en un momento que eclosionó. Esa serpiente fue derecha a atacar la democracia. Bien, el señor Zapatero empezó cuestionando la existencia de la nación española. Nación, concepto, discutible, discutible. Puso en solfa y discutió la transición y el periodo democrático, por tanto, ahora ya hablamos del régimen del 78. Posteriormente, justificó el enfrentamiento ciudadano para ganar votos. Eso que le dijo a Gabilondo, hay que tensionar. Pues bien, tensiona los que estamos ahora. Y finalmente, y podría seguir mucho más, finalmente abrió la vieja herida. La vieja herida que estaba cerrada. La vieja herida de las dos Españas. De los rencores, de los viejos recuerdos que todos queríamos olvidar. Gracias.